y se dirigieron hacia la patrulla de la Policía Municipal de Atlixco, que se encontraba al exterior del hospital, para vencer retornaciones de arma de fuego contra esta, privando de la vida a dos enemigos identificados como Guadalupe R. de 30 años de edad y Armando M. de 34 años de edad. Posteriormente, las tres personas ingresaron al hospital. La mujer sometió al vigilante, mientras los dos hombres se dirigieron con el médico de guardia a quien sometieron y le exigieron información sobre la localización de la persona ingresada el 3 de noviembre por disparos de arma de fuego. Teniendo sometido al médico de guardia, se dirigieron al área de enfermería, donde se encontraba Juan Carlos H. Empujaron al médico, el cual cayó al piso, y le dispararon Juan Carlos H., quien en ese momento se encontraba acompañado de su madre, Magdalicia S. Posteriormente, la prueba de la vida, salieron del hospital. Durante el hecho, acudieron policías municipales de Atlixco a tres patrullas, quienes fueron agredidos por disparos de arma de fuego, ocasionando daños a dos patrullas y logrando ir del lugar a bordo de dos vehículos que se encontraron en el estacionamiento del hospital. Un chérico color gris, con plagas de circulación HKJ-932A y una camioneta blanca marca Nissan Frontier, placas de circulación XBM-799B, escapando junto con un vehículo azul color blanco con azul sobre carretera federal 190 en dirección al pueblo. Al realizar los actos de investigación, la Fiscalía de Córdoba recabó en el exterior de los hospitales los siguientes indicios. Una estructura de granada, 128 elementos balísticos por la leyenda 7.62x39, tres elementos balísticos por la leyenda 9 milímetros, y en el interior del hospital, 19 elementos balísticos por la leyenda 7.62x39, dos ojivas y nueve elementos balísticos deformados. También se asimbró una camioneta Honda CRR con placas MZS-242A. De los actos de investigación realizados por la Fiscalía, se tuvo conocimiento que la víctima, Juan Carlos Sáchez, fue ingresada al Hospital General del Fisco, Gonzalo Río Arronte, con motivo de adhesiones por proyectil disparado con arma de fuego, ocurridos el 3 de noviembre del día 24, cuando se encontraba en una casa de campo que había arrestado para respetar su cumpleaños, ubicada en la localidad de San Diego, Acapulco.